Ahí están las chicas, empoderadas de la Mose Y ahora Trece A un palo yo fui, detenido con ron Tratando de olvidar Fis que a un palo yo fui, me pedí el con ron Tratando de olvidar La guitarra, por su vida con paz Y me suelo el dolor, el sueño se creció Nunca, nunca lo olvidaré Si te encuentro feliz, volverá, volverá Si te encuentro feliz, volverá, volverá Si te encuentro feliz, volverá, volverá Si te encuentro feliz, volverá, 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 volverá Pero te grata, otro se te pagará El recuerdo de su amor, quiero olvidar Me quisieron emborrachas, para olvidar Pero si no te emborrachas, fácilmente te acordar Lloraré, 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 lloraré por ti Música Triste, tan malo yo me pedí con ron Tratando de olvidar Las guitarras con sonido compás Y versión de dolor Decías que sí, nunca, nunca te olvidaré Música El recuerdo de su amor no era olvidar Me quisiera borrachar para olvidar Pero si tú tienes borrachos, así bien me voy a cortar Lloraré, lloraré por ti Lloraré, lloraré por ti Lloraré, lloraré por ti Un saludo para Fla Gómez Al Nancy Dejaería Nancy Allá hay reconocedores Dejaería Nancy Ahí estamos aquí Ya estamos aquí Para la piscadería Nancy Dejaería 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 Nancy